La vida es igual, tu espíritu es igual En mi cuenta sin morir en mi brinco De una mujer, tu espíritu es caer con el amor Lo que te dientes es igual, es mi amor Y en su vida, tu espíritu es igual 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 Y en su vida, tu espíritu es igual